Esa es la gal de mi friend Si fuera en otro tiempo, hoy lo siento Y mañana lo llamento Que se lo lleve el viento Este momento, ella es problema y lo presiento Ella me pide Que quiere ser mi mujer Y un buen amigo No se puede perder, no No, que va, no la puedo tener Nada va a pasar Esa es la gal de mi friend Oh no, hoy si me ven No, que va, esta vez tengo que correr Oh no, no la puedo tener Nada va a pasar Esa es la gal de mi friend Esa es la gal de mi friend Now the woman's back again Esa es la gal de mi friend Una mujer así a nadie puede querer Ella ha jugado papel No tiene sentimiento que pueda perder O el mal que pueda haber Este mal que nace no puede crecer Por eso tengo que correr Porque hay algunos hombres Que se matan por mover Tú sabes, en este tiempo Hay que ganar y perder No, que va, no la puedo tener Nada va a pasar Esa es la gal de mi friend Oh no, hoy si me ven No, que va, esta vez tengo que correr Oh no, no la puedo tener Nada va a pasar Esa es la gal de mi friend Esa es la gal de mi friend Parece una manzana Pero no voy a comer Aunque se ve jugosa No la puedo tener Aunque todos los días Se bañe con miel Esa es la gal de mi friend Me mira con ojos de muerte Ella insiste en cambiar mi suerte Yo, yo Si fuera en otro tiempo Hoy lo siento Y mañana lo lamento Que se lo lleve el viento Este momento Ella es problema Y lo presiento No, que va, no la puedo tener Nada va a pasar Esa es la gal de mi friend Oh no, hoy si me ven No, que va, esta vez tengo que correr Oh no, no la puedo tener Nada va a pasar Esa es la gal de mi friend Esa es la gal de mi friend Chility Chility Oh no, oh no, oh no Esa es la gal de mi friend Chility 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 En esta canción no tengo nada que explicar Elión, el mago del instrumental Nando na bueno, hey Tú sabes cómo es la cosa, ¿eh? Pucho, pum, pam, a desterrar los huesos. ¡Apum! ¡Apum! ¡Eh! ¡Ah, yeh, yeh! Esa es la que ha de... ¡Eh! ¡Ah! Cualquiera conciencia, ustedes saben qué hora. Ok, 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 ok. Ella dice que no responde, ando boom. ¿De adónde va a formar la guerra? Cuando me vea aquí, va a salir. ¡Eh! 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 ¡